Buenos días, muchas gracias Gabriel por tu generosísima presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Tal como lo dijo Guido Girardi, la ciencia está cambiando al mundo. Y si Chile quiere ser parte de ese cambio, necesitamos cambios importantes en nuestra institucionalidad dentro del país, y eso no se va a hacer sin el apoyo de todos ustedes. Así que muchas gracias por estar presente aquí. Bueno, me comprometí a dar una charla cuyo título es Democratizando la astronomía en la nueva era digital. Eso fue a sugerencia del Consejo del Futuro, de ellos, y yo acepté hasta que me di cuenta, reflautas, tengo que darle contenido a eso. Y me estuve rascando la cabeza hasta las 6 de la mañana, anoche, viendo cómo tratar de ser fiel a ese título. Así que voy a tratar de hacerlo en los próximos 15 minutos, y también me voy a referir en buena medida a este nuevo proyecto que se llama Instituto Milenio de Astrofísica, con las siglas MÁS, que acaba de ser aprobado por la Iniciativa Científica Milenio del Ministerio de Economía. Y tuvimos el privilegio de haber sido seleccionados entre otros 25 proyectos concursantes. Estuvimos entre los dos proyectos que fueron seleccionados, junto al de Osvaldo Ulloa, que está ahí sentado, que en un rato más nos va a contar sobre el proyecto del Instituto Milenio de Oceanografía. Así que estamos muy contentos de que, luego de 15 años de existencia, la Iniciativa Científica Milenio haya reconocido la altura de Instituto a los cielos y a los mares de Chile. Bueno, se me adelantó mi querido amigo Gaspar, porque mostró esta imagen, que es la más profunda que se ha obtenido del universo, con el telescopio espacial Hubble. Pero como yo vivo en mi propio universo paralelo, voy a mostrar mi propia imagen, un poquito distinta a la de Gaspar, pero esencialmente es lo mismo. Lo que estamos viendo aquí es un pedacito del cielo. Es como una pelota de tenis puesta a un kilómetro de distancia. Ese pequeño angulito es donde el telescopio espacial Hubble hizo un zoom y estuvo 11 días completos observando esa zona para obtener la imagen más profunda del universo que nunca se había visto antes. Y lo que estamos viendo aquí no son estrellas individuales de nuestra galaxia. Esta imagen se tomó en una dirección fuera del plano de la Vía Láctea, perpendicular, o sea, evitando las estrellas de nuestra galaxia, para poder ver el universo externo a la Vía Láctea. Y lo que están viendo acá, cada una de estas cositas, es una galaxia en sí misma en su propio mérito. Una Vía Láctea con 100.000 millones de estrellas. Y hay 10.000 de estas Vías Lácteas en esta sola imagen. Y si ustedes consideran que esto es apenas un diezmillonésimo, un diezmillonésimo de todo el cielo, multipliquen 10.000 galaxias por 10 millones y van a obtener la cantidad de galaxias que hay en todo el universo. Y llegamos al asombroso número de 100.000 millones de galaxias, como la Vía Láctea. Y tal como nos decía Gaspar, a medida que vamos más lejos con los telescopios, vamos también más atrás en el tiempo. Estamos viendo las galaxias cuando recién se estaban formando, cuando apenas el universo tenía 600 millones de años. Gracias a esta imagen es que estamos logrando ver el universo temprano, la formación de las primeras galaxias. Y para darles una idea nuevamente del tamaño de esta imagen tan rica y de lo pequeñita que es esta imagen, vamos a hacer un zoom out, al revés de lo que hizo Gaspar, que fue partir de todo el cielo y enfocarse en este puntito. Vamos a hacerlo al revés, a ver si resulta. Ahí está la pelotita de tenis puesta a un kilómetro de distancia. Ahí está la luna llena, en comparación. Y si nos vamos alejando, alejando y alejando, vamos empezando a ver prácticamente todo el cielo con parte del paisaje. Es decir, es una zona realmente chiquita del cielo y enormemente rica, 10.000 galaxias allí. ¿Qué quiero decir con esto? Que por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano está podiendo ver prácticamente todo el universo. Tanto en luz, que recoge el telescopio Hubble, como en ondas de radio, que son las que recoge el telescopio ALMA, desde Chile. Entonces tenemos la gran oportunidad de poder responder esas preguntas fundamentales que el ser humano se ha hecho desde siempre. ¿Es el universo finito o es infinito? ¿Ha existido por siempre o no? ¿Existe vida en el universo? Una de las preguntas que nos dejó planteada Dante. Y si a ustedes les parece que esa imagen es asombrosa en cuanto a su riqueza y a su profundidad, bueno, este telescopio que viene a Chile y va a comenzar operaciones en el año 2020, que se llama LSST, va a opacar lo que hizo el Hubble. Porque a diferencia de los tradicionales telescopios que hacen un zoom, este telescopio es un gran angular, sin perder definición. Es decir, puede ver un gran pedazo del cielo y además con lujo y detalle. Esto gracias a la tecnología. Grandes telescopios, grandes espejos. Ahí está el espejo de este telescopio que tiene ocho metros de diámetro, que ya fue construido en Arizona. Y a la tecnología de detección de la luz. Los detectores digitales, como los que ustedes tienen en su celular. Bueno, hoy día es posible hacer mosaicos de detectores, cada uno es un detector, es un cuadradito aquí, y ustedes pueden poner más de cien juntos para obtener un instrumento capaz de ver un gran pedazo del cielo. Y este instrumento que está en construcción y que va a empezar a operar en el año 2020 en Chile, va a permitir ver un pedazo grande del cielo en el cual cabrían 40 veces la luna llena. En términos poquito técnicos, esto significa 3 por 3 grados en el cielo. Lo cual va a permitir que este instrumento tome una fotografía panorámica de todo el cielo austral en solo tres días. Y esto lo va a hacer durante 10 años. O sea, el cuarto día, este telescopio parte nuevo con el ciclo y vuelve a observar todo el cielo. Entonces va a lograr obtener una imagen muy profunda del cielo. Y además, va a poder ver todo lo que varía. El universo dinámico, el universo cambiante. Todo lo que varía en brillo, todo lo que varía en posición, por ejemplo los asteroides, van a ser detectados por este telescopio. Entonces estamos viendo un cambio de paradigma en la astronomía. La astronomía se ha hecho tradicionalmente tomando imágenes estáticas. Y ahora que le estamos agregando la variable temporal, la dimensión del tiempo, la astronomía se va a transformar en cinematografía cósmica, que nos permite explorar la dimensión temporal, explorar todo lo que varía en escalas de tiempo de minutos a 10 años, revelándonos así fenómenos nuevos que nunca hemos visto. La cantidad de datos que va a producir este telescopio es enorme. Y el instrumento, apenas toma una imagen, la va a bajar del Cerro Pachón a la Serena, la va a procesar con sus supercomputadores y la va a comparar con una imagen de archivo. Entonces va a comparar estas dos imágenes y va a ver todo lo que cambie, lo que haya cambiado entre la nueva imagen y la anterior. Se estima que se van a producir 100.000 objetos variables por cada noche. ¿Cómo vamos a poder hacer frente a esta tsunami de datos? ¿Cómo vamos a poder elegir cuáles son aquellos que debemos estudiar? No lo podemos hacer uno a uno. Para que tengan una idea, en un año este telescopio va a recolectar más datos que todos los datos que se han obtenido en la historia de la astronomía. Esa cantidad de datos, 400 terabytes de datos en un mes. Bueno, el desafío para Chile es enorme. Queremos ser parte de esta aventura, de esta aventura de descubrir cosas nuevas con este telescopio que va a estar en suelo chileno. No queremos ser espectadores, queremos ser parte de la aventura, ¿no es cierto? Y el problema se hace más agudo, porque tradicionalmente, como lo decía Gabriel, Chile tiene acceso a un 10% de tiempo garantizado en cada uno de los telescopios puestos en suelo chileno. Pero con este instrumento, que es robótico, es automático, Chile no puede tener el mal gusto de ir a interrumpir las observaciones para decir, yo voy a usar mi 10%. Entonces, Chile negoció beneficios equivalentes al 10%. Y entre los beneficios equivalentes están esto. Acceso a 100% de los datos como si Chile fuese un miembro institucional del proyecto. Entonces, imagínense, si ya es difícil analizar el 10% de datos, lo que va a ser 100% de los datos. Y el problema para nuestra pequeña comunidad científica chilena de astrónomos, somos apenas 150 astrónomos con doctorado haciendo investigación, es un grupo relativamente pequeño, es que ese telescopio va a obtener los datos, va a hacer un análisis rápido, pero no va a ser el análisis definitivo. Entonces, si no hacemos algo, si no nos preparamos, bueno, este tsunami nos va a pasar por encima. Va a ser una verdadera avalancha de datos y tenemos tres posibilidades. O somos espectadores, o morimos bajo la avalancha, o hacemos un surf con esta ola de datos. Y yo creo que hemos apostado a esta última situación, queremos prepararnos para este enorme desafío en analizar estos datos que vienen prontamente a nuestros escritorios, a nuestros computadores en el escritorio. Ya no vamos a tener que ir al telescopio a tomar los datos. Los telescopios van a producir datos, van a ser archivados en algún gran lugar de almacenamiento, y luego con nuestros computadores y un ancho de banda suficientemente grande, vamos a poder acceder a ese océano de datos. El tema es cómo lo hacemos, cómo hacemos frente a esta nueva manera de hacer astronomía. Tradicionalmente el astrónomo pedía una, dos, tres noches de observación en un solo telescopio, hacía un zoom en algún objeto preferido, su mascota, le conocíamos el nombre y el apellido, hasta el número de teléfono a los objetos que nos interesaba estudiar, y con eso volvíamos a nuestro escritorio a hacer el análisis durante unos seis meses y publicábamos los resultados. Ahora no. Ahora la ventaja comparativa, ahora todos los miembros institucionales del proyecto van a tener el mismo acceso al 100% de los datos, pero la ventaja comparativa va a estar en aquellos que tengan las herramientas preparadas a tiempo para hacer el análisis del 100% de los datos. Ese es el desafío, y para eso le propusimos a la Iniciativa Científica Milenio constituir un centro de investigación de alto nivel para prepararnos para esa nueva astronomía, para hacer frente al telescopio LSCT. Este es un logo provisorio, todavía no tenemos el logo definitivo, pero resume algunas cosas importantes. El MAS es la fusión de dos núcleos milenios, el núcleo de supernovas y el núcleo de la Vía Láctea, que se unen porque ambos están interesados en todo lo que varía en el universo. Las supernovas, que son objetos que explotan, se hacen brillantes y decaen, son variables. Y el estudio de la Vía Láctea se hace a través de objetos variables. Estamos unidos por una técnica, el universo variable. Y a estos dos grupos de astrónomos se le han agregado personas del mundo de las estadísticas, de la matemática, de la informática. Porque esta es una empresa que supera la astronomía. Para hacer el análisis de estos datos masivos, se requieren algoritmos, estudiar tendencias, estudiar correlaciones. Y eso requiere del conocimiento del mundo de las matemáticas. Así que el objetivo del Instituto Milenio es prepararnos para esta nueva astronomía enfocados a cómo cambia el universo. Y esto conlleva desafíos importantes en transporte de datos, almacenamiento y el análisis. Vamos a estar enfrentados a un mar de datos, un océano de datos, un tsunami, llámenlo como lo quieran. Pero lo importante es extraer la información relevante de este océano. Es como tratar de buscar una aguja en un pajar. Hay que ser inteligente y buscar dónde es más probable encontrar lo que uno anda buscando. Lo que vamos a hacer científicamente es redescubrir la Vía Láctea gracias al proyecto que ya está en curso que dirige Dante Miniti con Marcio Catelán que es un mapeo de la Vía Láctea en longitudes de ondas infrarrojos que son menos sensibles al polvo que está en nuestra galaxia. Entonces permite ver más profundo. Incluso se puede ver desde el Sol hasta el otro lado de la galaxia cuando uno usa longitudes de ondas infrarrojas. Entonces vamos a redescubrir la Vía Láctea y cómo se formó y cómo evolucionó. Vamos a seguir estudiando las supernovas porque son muy interesantes en sí mismas. Son la fuente de los elementos químicos que constituyen nuestro cuerpo el calcio, el hierro. Vamos a concentrarnos en nuestros propios mapeos de todo el cielo austral antes que parta el LSST y eso nos va a permitir descubrir eventualmente mundos habitables, planetas-tierra. Y como esto es un esfuerzo multidisciplinario entre astrónomos y matemáticos también vamos a promover la investigación en astroestadística y que tengamos una conversación multidisciplinaria entre estas dos mundos, dos maneras distintas de ver el mundo. Nuestro equipo está ahí, ahí están los nombres, de los dos núcleos milenios que partieron con esta iniciativa a los cuales se le agregan tres personas del mundo de las estadísticas y este es un proyecto que excede las capacidades de una sola institución, es demasiado grande. Así que incorpora a cinco universidades del país desde Santiago al Paraíso y Concepción. Ahí están algunas de las caras de los miembros fundadores de este equipo, hay algunos que estaban muy contentos, esta imagen yo la mostré cuando fuimos a la entrevista final, cuando tuvimos que enfrentarnos con el comité revisor, hace más de dos meses atrás, todavía no sabíamos si no habíamos ganado el concurso, sabíamos que estábamos en la etapa final, profesionales. Pero había algunas personas que ya tenían una sonrisa, como diciendo nos va a ir bien, yo era un poquito más conservador, había algunos que están serios, pero ahora todos estamos sonriendo en realidad felices con este nuevo proyecto. Como ya les decía, es multidisciplinario, tenemos que hacer hablar distintas culturas, distintas maneras de ver el mundo a través de las matemáticas y la astronomía. ¿Y qué queremos dejar finalmente? Este es un proyecto de 10 años plazo. Queremos dejar un legado, primero hacer un centro de investigación líder, queremos competir al mismo nivel haciendo ciencia de frontera con los demás protagonistas del proyecto LSCT. Queremos ser parte de los grandes descubrimientos que esta máquina, el LSCT, va a producir en la próxima década. Vamos a trabajar en hardware para almacenamiento de datos, vamos a trabajar generando algoritmos, trabajando con nuestros matemáticos y con los informáticos a transformar estos algoritmos en software. Ese va a ser nuestro legado y sobre todo capital humano avanzado. Queremos incorporar mucha gente joven, la gente que va a hacer uso de este instrumento más que yo, van a ser los jóvenes que hoy día son estudiantes y por lo tanto nuestro foco va a estar en gastar la mayor parte de los recursos más que en equipamiento, porque los equipamientos ya están, es en el capital humano. bueno, así como Chile tiene industrias que han promovido su desarrollo, innovación, tecnologías, fuentes de trabajo y capital humano y eso ha ocurrido en áreas donde tenemos ciertas ventajas comparativas, tenemos recursos naturales como el cobre, el vino, los peces, bueno, la astronomía y los cielos también constituyen un recurso natural donde tenemos ventajas comparativas y lo mejor es que es inagotable, entonces hay que aprovechar este capital que tenemos para desarrollarlo a través de este instituto y a través de los cielos chilenos promover conocimiento, cultura, que es muy importante, Guido nos decía hace un rato ciencia y escultura, si tenemos en Chile un ministerio de la cultura, ¿por qué no podemos tener un ministerio de la ciencia para poder articular nuestras necesidades, las políticas del país? Ya lo enunció el gobierno del presidente Piñera, su interés por establecer un ministerio de ciencia y tecnología, lo ha ratificado la nueva presidenta electa Michelle Bachelet, ojalá que podamos estar aquí en uno o dos años más celebrando juntos el establecimiento un ministerio de ciencia y tecnología que permita poner a Chile a la altura de los grandes desafíos científicos tecnológicos. Y este instituto que estamos proponiendo y que está comenzando sus actividades también debiera ser fuente de nuevas tecnologías y de formación de capital humano avanzado. Bueno, volviendo al título inicial, democratizando la astronomía en la nueva era digital. Tienes cinco minutos. Cinco minutos, excelente. Bueno, la idea es que cada uno de ustedes en el fondo es un astrónomo. Cada vez que yo converso con ustedes siempre dicen yo quería ser astrónomo cuando chico. ¿Cierto? Todos hemos tenido la curiosidad de viajar por el espacio, darle la mano a un estrategor, terrestre y es un desafío entender el cielo, nuestras raíces cósmicas, nuestro destino, nuestro sentido en la vida. Entonces, detrás de cada uno de ustedes hay un astrónomo. Nosotros, con Dante, Gaspar, María Teresa, somos privilegiados que podemos acceder a esos telescopios y conmuntarles a ustedes lo que aprendemos del cielo. Bueno, en esta nueva era digital ya no va a ser necesario que ustedes vayan a mirar con su propio telescopio. Los datos van a estar allí. Lo que necesitamos es tener conectividad para que desde nuestro computador podamos acceder a esos datos. Cada uno de ustedes puede hacer astronomía desde su casa, pero para eso vamos a tener que trabajar preparándonos en algoritmos, conectividad, almacenamiento. Así que, creo que estoy terminando con esto, unos pocos minutos antes de mi tiempo, agradeciéndole a Guido Girardi por su permanente y genuina compromiso con la actividad científica y, por supuesto, con el Consejo del Futuro que es el brazo ejecutivo de la Comisión Parlamentaria que ha organizado este tercer Congreso. Muchas gracias.